Todo lo posible, todo lo imposible, todo lo legal y todo lo ilegal para ganar, entonces yo... Todo y de todo. Todo y de todo. Uno siente a la oposición como pasiva. Yo lo siento así. Bueno, porque luego de lo que pasó el 18 de febrero, hubo como una especie de resaca, que era natural, porque lo de rigor es hacer una evaluación de lo que pasó, para entonces tomar los correctivos del lugar y arrancar en FA. Bueno, pues yo pensaba que con la rueda de prensa que dio la alianza opositora el lunes de Semana Santa, era el mensaje de que una vez finalizara la Semana Santa, iban a arrancar en FA. Y yo pensaba que este fin de semana el país iba a estar prendido en candela con la oposición, haciendo oposición dura como tiene que hacerlo. Porque, por demás, el gobierno tiene muchas razones para que el país se prenda en candela. Quizá precisamente la ambigüedad de la oposición es que permite que este gobierno, con todos los errores que comete, garrafales, todavía, y que el presidente Luis Abinador esté en primer lugar, y hasta con posibilidades de ganar en la primera vuelta. Cuando debería de estar detrás del último, con lo mal que ha gobernado. Pero, sin embargo, ahí está, en primer lugar. Pues, esta semana ha sido pasiva. Yo no he visto una que otra declaracioncita, que sale por las redes, una que otra visita, los medios de comunicación, pero nada, explosivo, como para que yo diga, la oposición está unificada. La ha tomado las calles, está haciendo las denuncias, y está haciendo la oposición que se merece este gobierno. No obstante, lo que escuché fue que Miguel Vargas Maldonado había estrellado del país, y que él, como el vocero, lo estaban esperando. Y ya está aquí. Lo escuché esta mañana, en un medio de comunicación. Y entonces, yo me imagino que a partir de hoy, o de mañana, este fin de semana, ya uno verá la oposición, haciendo a la oposición que se merece, y que además, además, amerita la coyuntura actual. No obstante, sí quiero reconocer, y lo vamos a ver en este corte, que Danilo Medina, que había sido el dirigente político importante de la oposición, el líder del PLD, que había lucido ambiguo en sus declaraciones, y que además, había sido el principal obstáculo para que la alianza se solidificara. Dio unas declaraciones que apuntan, que apuntan, que realmente, con lo que pasó el 18 de febrero, él se convenció de que si no hay una alianza real, como dicen por ahí, una alianza real y sincera, no hay posibilidades de que la oposición pueda acceder al poder. Si no, todo lo contrario, los van a seguir disminuyendo, como se ha dado la tarea de hacer el PRM, a través de diferentes acciones, especialmente comprándole sus dirigentes. Vamos a ver las declaraciones de Danilo Medina. Pero para nosotros es indifensable que obliguemos a que se produzca el escenario bajo. que la alianza le gane al partido de gobierno y a su presidente, y que dentro de la alianza el partido de la liberación gane las elecciones. La primera parte que la alianza le gane al gobierno y a su candidato, yo lo doy por un hecho. no tienen la fuerza suficiente para ganarle a la alianza Rescate RD el 19 de mayo. Y cuando eso ocurra, su moral va a rodar por el suelo. Ahora están envalentonados, pensando que son invencibles y que ya ganaron las elecciones. La alianza, no el PLD, la alianza lo va a derrotar en la primera vuelta electoral y va a obligar a una segunda vuelta electoral el próximo 19 de mayo. Así es, ahí estuvo la intervención del experimentado líder político del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, y tal y como tú dices, se le ve mucho más agresivo que en el pasado proceso que él mantuvo dudas y generó incluso cierta deserción en materia de las opiniones que estuvo emitiendo en el pasado proceso para el 18 de febrero. Pero ahora ya se ha producido la reunión con el doctor Leónel Fernández y con Miguel Vargas en público y hasta estuvieron haciendo diseño y hay la información y hay la información de que van a hacer tareas conjuntas. Bueno, yo espero que a partir de este fin de semana empiece a verse esa supuesta unidad para que ellos salgan a reclamar y se puedan, digamos, acercar a los que son las necesidades, las preocupaciones de la población con el tema de la delincuencia, el alto costo de la vida, la economía destrozada, el tema de los apagones y un largo etcétera. que todas las encuestas lo manifiestan de las preocupaciones que son sentidas de parte de la sociedad dominicana. Ahora, te voy a decir algo. En esta semana yo conversé con un miembro, una miembro del Comité Central del PLD. ¿Qué me dijo ella? ¿Qué me dijo ella? ¿De los millones de semanas? Mira lo que me dijo ella, no, ella estuvo en la actividad, ¿eh? La actividad del pasado lunes de Semana Santa. ¿Qué me dijo ella? Yo estaba ahí, pero... Y dijo, pero Danilo Medina, una miembro del Comité Central del PLD, Danilo Medina, se pasó tres años y medio boicoteando la alianza. Y ahora, de repente, cuando estamos en una situación difícil, de repente dicen que él la apoya. Para que no se vea que es él el culpable de que el PLD haya perdido y se le pegue a Abel Martínez. Ese es un rumor que había subido en otra ocasión. Y además, digo, él lo que quiere que haya una modificación de la Constitución para que lo habilite. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, ese es un rumor que ha sido... ¿Eh? Se ha especulado mucho sobre eso. Ya no está en edad para... Pero, yo aún así, yo aún así, tengo la... Yo no puedo decir la certeza, sino tengo la opinión de que a él no le conviene jugar esa partida. Porque yo te voy a decir una cosa. Él puede pensar lo que él quiera de Leonardo Fernández. Ahora, nadie le ha hecho más daño a Danilo Medina que el PRM y Luis Abinader. Porque el PRM se ha dedicado tres años y medios a destruir la imagen del PLD. Le ha metido preso a su familia. Le ha metido preso a sus más cercanos colaboradores. Y le están comprando el partido entero. Y ahora, además de todo lo que le ha quitado al PLD, también esta semana veo que le compró el senador de Samaná y el de Ocoa. A la fuerza del pueblo. El de Ocoa y un aspirante también en Montecristi. Unos abusadores. Unos abusadores. Entonces, yo no sé si originalmente Danilo Medina tenía esa intención. Yo lo que sí puedo decirle por aquí, ojalá que él o uno de sus seguidores pueda ver este video. ¿Quién soy yo? Pero bueno, uno como quiera tiene que decirlo. Que ponga en una balanza el mal que pudo haberle hecho, según él, Leónel Fernández, o el daño que le ha hecho Luis Abinader. A ver con quién le conviene más el negociar para asegurar su futuro político o ya con la edad que él tiene, digamos, dejar el legado, dejar vivo al PLD que evidentemente el PRM se lo está comiendo. Mira, hay procesos históricos y uno tiene que limitarse, ¿no? A ver, sobre todo nosotros que hacemos opinión a diario. Hubo un momento de esa confrontación en la que Danilo Medina estaba viendo cómo el PLD se evaporaba y se iba hacia donde Leónel Fernández con quien él había tenido una confrontación muy agresiva hasta el punto de que el líder de ese partido en materia de popularidad tuvo que retirarse de esa organización y hubo un conflicto extraordinario cuando los dirigentes importantísimos se marchaban como lo hacían cada semana para la fuerza del pueblo. Y evidentemente se vio y uno de los que sufrió bastante eso fue Domingo Contreras cuando llegaron hasta 500 y algo miembros del comité central a pedir el planteamiento que incluso surgió de las bases. Evidentemente Danilo con su capacidad de ahorro logró contrarrestar y de hecho por eso se fue con debilidad al proceso municipal y si te fijas en Barahona la oposición sacó más votos que el gobierno y tú coges varios pueblos donde fueron separados y prácticamente desgarra quien da jabón por el comportamiento de ese alcalde y lo que se ve la manipulación no tenga la oposición la alcaldía y prácticamente con los organismos secuestrados como lo ha hecho el gobierno que ha penetrado la junta central electoral y el tribunal superior electoral es del gobierno pues el PLD perdió esa esa sindicatura pero en Barahona la oposición la ganó y tú coges una serie de puntos es decir en materia de votos pero no tienen el cargo no si hubiesen en varias provincias se hubiesen reunido pero para ahora con todos los defectos que pueda tener la alianza ellos están decididos a echar el pleito y Danilo Medina yo pienso que sí que él no tiene idea ya para el tema de poder ser aspirante de nuevo por el tema de salud y lo que viene para el 28 y además se ha especulado y hasta voceros vinculados a ese sector lo han hecho saber que hubo en una de esas reuniones de palacio que el presidente emitió una idea supuestamente de meter preso a Danilo porque los expedientes están ahí no él dijo que vamos a ganar y después que ganemos Danilo y Leonel van presos yo pienso que por el tiempo ya se ha pasado bastante los años no se han cometido pero las acusaciones frente a Danilo son muy recientes y hay muchos de los familiares parientes con casos gordos bueno pero él fue que lo dijo el problema es que la información que yo tengo es que los mencionó vamos a pensar que ese rumor es un rumor y hay un detalle que realmente ahora hay una alianza real y hay un detalle las acciones conjuntas son buenas y válidas pero las iniciativas partidarias son fundamentales fuerza del pueblo por ejemplo ayer estuvo haciendo algo bonito y es que en las paradas del metro estuvo enseñando a la gente a votar pero la principal misión de la oposición es ver los problemas que nos sacuden que prácticamente nos estrangulan y la población que pierde tanta gente en Zarcedo que pierde en un carnaval la gente que perdió en San Cristóbal la gente que perdió en la victoria la gente que pierde en los barrios que no puede salir esa gente necesita una respuesta y que le tiene miedo al supermercado al colmado y a la farmacia esa gente debe tener una representación de lo que son esas fuerzas y esas fuerzas hasta ahora la gente padece sufre y en todas las encuestas salen esos aspectos pero no tienen fíjese como se manifiesta la iglesia católica que ha estado adormecida en esta gestión también hoy el lunes no aparece ninguna fuerza política secundando asumiendo más que simple declaración pero por eso fue que yo te dije precisamente porque la iglesia católica calentó la pista yo pensé que el lunes la oposición iba a mantener el fuego constante y no lo he visto e incluso yo vi yo quedé estupefacto cuando en la semanal oye la verdad que te lo tiene la feria de las la feria del palacio yo no puedo yo no puedo atacar a mi colega pero pero déjame una cosa yo ver que en la semanal no apareció un solo periodista que le preguntara al presidente presidente y usted no escuchó el sermón de las cuatro de las siete palabras de las siete palabras y las acusaciones la denuncia que hizo la iglesia usted no le empieza a dar respuesta usted se siente que cumplió con su misión como le preguntó el padre misión cumplida nadie preguntó óyeme pero Dios mío y qué es lo que está pasando pero insisto yo creo que esa miembro de el comité político que tiene sus bemoles que tiene sus dudas son dudas infundadas porque yo estoy seguro que ahora en esta ocasión la alianza va con todo y me lo va a empezar a demostrar este fin de semana tú crees que no 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 yo lo espero ya va el que ha mandado la nota aquí y no tiene que ser actividad de conjunto que cada quien asoma su función el gobierno va para la no no pero ellos enviaron un mensaje al reunirse y además anunciaron ya que se van a unir exacto que se van va a haber actividad de conjunta de todos los líderes de los principales partidos mayoritarios que están ahora y de hecho así va a ser pero mientras tanto que arranque cada quien bueno pues nada vamos a la pausa así es que se van a ir a la pausa y de hecho